Vamos a mandar un saludito también, claro que sí, para la rosa de la concha, dice por acá, claro que sí, el buen amigo Pozole. Salud, por como Pozole está en el colegio de mi hijo. Vámonos, vámonos por acá con más canciones, felitas, para toda la gente que está presente, mi compa. A la encendida. Se va perdón, por favor. A la encendida. Y para mí, y para mal, verdaderos, de mí me aduevo. Tanto desando el mundo de una relación, asunto duerto. Si me han contado que yo hablo mal de ti, no es cosa mía. No me acuerdo de la tarde, mi verdad. No me acuerdo de mi vida. Ya te olvidé. Es más como dijiste que te llamas. Es raro que no olvides de una dama. Sobre todo si fue una luz en mi alma. Perdón, ¿por qué? La vida la mejor de estos casos. Si tú hubieses llorado en tu mecanismo. Y solamente Dios ha dejado. Es raro. Yeah! No me acuerdo de mi vida. No me acuerdo de mi vida. Sí. No me acuerdo de mi vida. Puedo ir a la noche. No me acuerdo de mi vida. Y para bien y para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo, anestesie mi corazón para olvidar, un mal recuerdo, ya me olvidé, es más como dijiste que te llamas, es raro que vivir de una dama, sobre todo si fue una luz en mi alma, perdón porque la vida es la que cobra y te decide, el número en la casa si coincide, pero el hombre que busca, así no vive. Dale, para que nada más, para que nada más, temas bonitos, perdón porque como no seguimos adelante, seguimos avanzando con la musicita, vamos a ocupar ya, ya vamos. Y nos vamos al ritmo de Tómbia, mi culpa se llama, ya, no me mires hacia él. ¡Ah, lo pez! ¡Llega, lega, 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 lega por acá, los sonidos, el proyecto de cinco, ya, pero viejo. Música 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 Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor Música 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 ¡Suscríbete!